Amigos, ¿cómo estáis? Ahora acabaremos la colección. A ver quién tenemos que hacer esta, que no sé cómo se llama. A ver, a parar. Mira, ya lo encontré. Estaba con aquí. Voy a aspirar a todos los malos y los mataré a los buenos que me equivocaron. Adiós. A ver quién nos coca el biberón. ¿Dónde está el biberón? A ver dónde está mamá. ¡Hola! Somos hermanos de los dos colores y vamos a destruir el mundo de Kaboom City. A ver, ¿qué tenemos por aquí? La carta. A ver dónde está. ¡La encontré! ¡La encontré! ¡Hola amigos! ¿Cómo estáis? Los malos van a destruir el mundo. Tienes que ayudarme. Voy, voy, voy con mis amigos a decírselos a Dios. ¡A ver quién coca ahora! ¡Coca! ¡El chumo! A ver dónde está. A ver, ¿dónde está? A ver, del otro color. Me falta. No tengo los dos colores. ¡Qué abierta! A ver, y lo encontramos. ¡El del otro color rock! ¡Lo encontramos! ¡A ver cómo lo saco, que hay mucho suavecito con aquí. ¡Ya está! ¡Ay! Creo que serán estos. ¡Ay, qué hermoso de mamá! ¡De los dos colores! ¡Mirad! ¡Estos pueden volar! ¡A ver quién viene ahora! ¡La pelota! ¿Dónde está la pelota? ¿Dónde está la pelota, mamá? ¡Hola! ¡Soy la pelota! ¡Y cuáles dios ve así! ¡Pum! ¡A que no se ha buscado! ¡Me voy con dos malos! ¡Pum! ¡A ver quién coca ahora el libro! ¡A ver dónde está! ¡Hay! ¡A ver dónde está el libro! ¡Vamos paraの quantos de libros! ¡Aquí, la hitara! La pelota la encontré de otro color Por aquí Hola, ¿cómo estáis amigos? Los malos están matando a los buenos Hay que, hay que, hay que ayudarme Me voy con mis amigos Au ¿Quién coca ahora? ¡Coca a la tarta! A ver, ¿dónde está? La encontré, solo la tengo de un color Aquí, ¿dónde va aquí? Para la mamá ¡Gracias!